¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más en vivo de su programa El Cuarto de Sal. Y más. Y más, porque ya está Masté aquí, y ya después de varios días ya lo tenemos de regreso. No toda la semana, Masté, ¿cómo te fue? Bien, bien jueves 19 de diciembre, a escasos días. Bueno, y por cierto, hoy salen de vacaciones todos los chamacos. Ya salieron. Ya salieron de vacaciones. Las mamás, hay muchas mamás que no están contentas. Y seguramente nos invitara, ahora te vamos a preguntar. ¿Qué hago con los niños ahora? Entre el trabajo, las vacaciones y todo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Y qué creen? Estamos aquí disfrutando de una tarde muy rica, con café. Una malteada también de fresita. De mango, de fresa. Y un sándwich. Así que no lo piensen más, pueden venir a disfrutarlo desde aquí, desde Cancún, Chanel Café, aquí en la avenida Las Torres. Y aparte un paisaje espectacular que muy pocas veces nos detenemos a ver lo que tenemos enfrente. O sea, vemos las imágenes después de la transmisión y dicen, wow, ahí está esa imagen y no la vemos. Sí, así es. Parece increíble que los seres humanos estemos pensando en tantos problemas que existen. Y las cosas gratuitas como la naturaleza, no los vemos ni los apreciamos, ¿no? Sergio, pues vamos a presentar a nuestra invitada. Bueno, un placer y un gusto tener este día a una mujer emprendedora, mujer ejemplar, diría yo, porque metida en todo me pregunta a qué horas duermes, a qué horas cuidas a los niños. Tania Aldana. Gracias. Emprendedora. Trabaja para la Guardia Nacional o para la Gendarmería. Pero ahorita... Bueno, es una emprendedora con uniforme. Exacto. O sea, bien puesto que lo trae, pero no vamos a venir de su trabajo, sino de acciones realmente de apoyo a la sociedad. Ella como emprendedora trae un proyecto muy interesante en Playa del Carmen para todos nuestros amigos. Pues nos va a platicar efectivamente, Tania, en qué consiste, por qué tomaste este caminito del emprendedor. Pero me llama la atención lo que ella nos estaba platicando hace rato, el trueque. O sea, me recordó a los tiempos antiguos cuando la gente no manejaba dinero y te decía, te cambio esto por esto. Y justamente dice, vamos a un stand, que eso justamente va a ser. Platíquenos, Tania, de qué trata. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme. Adelante, vengan a disfrutar. Ok, bueno, pues sí, efectivamente, mi nombre es Tania y bueno, represento a lo que es el grupo de Facebook, Trueque Playa. Este proyecto nace porque, pues hace unos meses andaba yo así como que en la depre, como que triste, como que decía, tengo que hacer algo con mi vida. Y de pronto un día amanecí y dije, ya sé qué voy a hacer, voy a hacer un grupo de Facebook y voy a invitar a mucha gente. A mí me gusta mucho emprender, tuve la oportunidad hace tiempo de tener un negocio, una cafetería. Me gustan las manualidades y pues no me gusta quedarme quieta. Entonces, le dije, vamos a hacer algo para apoyar a los emprendedores locales aquí en Playa del Carmen. Y qué mejor manera que buscando, pues que se mueva la economía. Afortunadamente, he tenido el apoyo de muchas personas que se han interesado en este proyecto. Y poco a poquito, pues hemos ido sumando. Ahorita somos como 650 personas más o menos en el grupo. Fíjate, 650. Poquitas, y así comenzó. Pero tenemos dos meses. Es que así se comienzan los grandes proyectos. Cuando estás en un momento que dices, toco fondo porque a lo mejor me falta algo por hacer. Así es. Y es cuando tú te duermes y dices, ¿qué tengo que hacer? Y es cuando piensas algo y tú dices, ya lo tengo. Así le pasó a Tania seguramente. Y al otro día lo tiene que hacer porque así estaba dictado en tu sueño, Tania. Pues sí, realmente fue como que lo tengo que hacer. Empecé a hacer la publicidad, empecé a hacer la promoción. No tenía ni idea. Fueron saliendo las edades poco a poco. Encontré gente maravillosa en mi camino, que me empezaron a apoyar. Les dije, ¿saben qué? Cuando lleguemos a 100, porque decía, cuando lleguemos a 100, ¿no? Cuando lleguemos a 100 vamos a hacer un sorteo. Y en ese sorteo vamos a regalar algo de alguno de nosotros. Y se lo vamos a dar entre los mismos que estemos aquí. Y sí, la primera fue mi amiga Margot Helen, que ella nos regaló unos jabones. Y yo dije, bueno, cuando lleguemos a 200. A la semana siguiente ya estábamos en 200. Y entonces tuvimos que regalar un masaje y regalamos un maquillaje de mi amiga Elín Pena. ¿Es cualquier persona de playa o de todos los partes? Bueno, estamos buscando gente que sea local para que sea más fácil el proyecto, ¿no? O sea, gente de Cancún, de playa, de Puerto Morelos, gente a lo mejor de Cozumel, gente que pueda acercarse, porque si bien se puede hacer a nivel nacional, pues ¿cuánto te va a salir el boleto que vengas desde la Ciudad de México por un masaje, no? Entonces, la idea pues es que sí sea como que un poquito más local. Entonces, bueno, pues a los 200 ya tenía yo dos regalos. Y entonces empezaron a sumar. Empezó la gente a decir, yo te regalo tal cosa, yo te regalo otra. Y de repente ya en los 400 ya teníamos un pastel, ya regalamos un tatuaje, ya regalamos cortes de cabello, ya regalamos más masajes. Entonces, estamos por regalar una micropigmentación de cejas. Y bueno, traemos... ¿Y cómo es la dinámica para que se diga y la gente gane un premio? Bueno, es bien sencillo. Yo te invito a ti, tú te agregas al trueque, ¿no? Bueno, al grupo. Y entonces tú le mandas a todos tus contactos la invitación. Al final, cuando llegamos a cierto número, por ejemplo, ahorita vamos a hacerlo en los 800. Nosotros juntamos a los 800 y ahí aparece. Ah, bueno, a María Antonia la invitó Juan Manuel. Entonces, yo le regalo un... Si su papelito de María Antonia sale ganador, le regalo a ella un premio y a Juan Manuel le regalo otro. Pero entonces esto está padre. ¿Por qué? Porque si Juan Manuel invitó a 50 personas, entonces tiene 51 oportunidades de ganar su papelito más las otras 50 personas que invito. Entonces esto está sumando, hay mucha gente que se está animando. Que ingeniosa es para captar, ¿no? Ajá. Qué padre. Y está bien padre porque gracias a Dios he recibido mucho apoyo tanto de otras páginas, de otras asociaciones y también de los mismos emprendedores que ellos mismos me dicen yo, yo, yo te regalo, yo te vuelvo a regalar. Y digo, ah, qué padre, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas es eso, hacernos publicidad, apoyarnos y pues empoderarnos. Uy, y todo ello que has hecho te ha llevado a regresar el primer bazán, navideño, trueque, playa. Así es. Estamos, de repente alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces un bazar? ¿Por qué no te organizas un bazar? Y yo le dije, porque nunca he hecho un bazar. ¿De qué se trata eso, no? Y me dices, le digo, pero todavía no hay algo que a mí me digan que no puedo hacer. Dile que sí, dile que sí, pero ya no, se la me quedó. Sí, no, no se preocupa. Entonces ya la organizas y dices, van los días 22 de 23. Así es. ¿Y cuántos participan? Actualmente tenemos alrededor de 30 participantes como expositores y bueno, estamos invitando a toda la gente a que asista para que, bueno, los regalitos de última hora, para que conozcan lo que es el emprendimiento local, pero además también participen en el stand de trueque. El stand de trueque va a ser un stand totalmente gratuito en el cual tú vas a llegar con un artículo, zapatos, ropa, un libro, un disco, lo que tú quieras, lo vas a entregar en el stand. Cuando, durante el desarrollo del evento, tu artículo va a estar ahí y cuando tú regreses vas a decir, ah, bueno, mira, ya llegué y me gustó esto, me lo llevo. Si al final no te gusta nada y todavía está tu artículo, te lo puedes llevar. En caso de que ya no esté tu artículo, lo que hacemos es, te damos un vale para que en el próximo evento, vuelvas a participar o bien te puedes llevar algo que te agrada. Ah, excelente, excelente. O sea, la intención es, pues, mover las cosas. Hay cosas que tenemos en casa que ya no ocupamos y que de todos modos ahí van a estar. Entonces, pues, mejor, qué mejor manera de mover la energía y de mover todo y que fluya. Por supuesto. Así es. Entonces, 22, 23 en Public Market. Real Ibiza. Real Ibiza en Playa del Carmen. Playa del Carmen. ¿Hurarios? Sí, bueno, el horario es de 2 de la tarde a 8 de la noche. Vamos a tener, además, una pasarela de desfile de vestidos de noche. Vamos a tener un comediante invitado. Y tenemos una obra de teatro que se llama Juegos de Navidad, que está organizada por un colectivo que se llama Istronic Wisali. Ellos nos están apoyando, totalmente gratuito, para que vayan, para que lleven a los niños, para que se diviertan, para que se entretengan un rato y, aparte, pues, pasen una tarde divertida en el Public Market. No hay pretexto alguno para no fallar. Estar residía, música, teatro. Pero aparte, ¿saben ustedes otras actividades? Sí. Tenemos también la participación de tres asociaciones civiles que tienen niños con discapacidad y personas con capacidades diferentes. Entonces, Microtia Quintana Roo se une con nosotros, Centro de Atención Integral y Discapacidad del Movimiento Riviera Maya participan como expositores, pero, además, también van a realizar actividades inclusivas con las personas de su misma asociación dentro del evento. Excelente, excelente. Pues, qué bueno poder para todos un evento inclusivo. Así es. Pues, la intención es eso, apoyarnos entre todos, apoyar a las asociaciones civiles, darle publicidad a nuestros emprendedores, apoyarnos como asociaciones. Por ejemplo, Mujeres por Playa nos está apoyando muchísimo. Mi amiga Arigamas me está dando todo el apoyo posible y mi amiga Lili Mayagoytia, también de Mamá Digital, nos está apoyando muchísimo en este tipo de... Has hecho sinergia con Playa del Carmen. Así es. Gracias a Dios, llevo cinco años aquí en Playa del Carmen y me ha recibido muy bien. Yo ya me siento playense, yo ya soy de acá. ¿Estás dedicada a las emprendedurismo? ¿Estás dedicada al trabajo de la guardia? ¿A qué descansas? Pues, tenemos nuestro ratito. Tengo que trabajar, tengo que ser mamá. Sí, soy mamá y además, pues, también soy emprendedor. ¿Y ahora los hijos con las vacaciones? Bueno, ya están grandecitos los hijos, entonces ya se cuidan solitos, pero de todos modos. Fíjate que en diciembre es donde más se suscitan accidentes en casa. Así es. Porque muchas mamás trabajan, la gran mayoría aquí en Cancún trabajan mamá y papá, y desafortunadamente no hay quien se los cuide y los dejan muchas veces solos. Sí, desgraciadamente es algo que sucede mucho, por lo mismo de que, pues, tenemos que trabajar y estamos en una zona turística. Sí, desafortunadamente eso ha pasado y los índices dicen que en diciembre es el mes donde más accidentes en casa se suscitan. Sí. Pues, tener mucha precaución con los pequeños, hablar con ellos, prevenir, buscar la manera de que no haya cosas que puedan provocarles conflictos a ellos en casa, sobre todo si son muy chiquititos, ¿no? Claro, claro. Pues, desgraciadamente no podemos prescindir de cosas, pero sí tener mucha precaución con ellos. Sí, sobre todo que hay veces, como bien dices, hay niños que de cinco o seis años que dejan al cuidado de uno de dos años. Sí. O sea, espérame, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, yo entiendo que a veces la necesidad económica es muy fuerte, pero digo, la vida de tu hijo no tiene precio. Claro, yo creo que deberían de, pues, de buscar la manera de buscar a alguien que los apoye, que los ayude, alguna estancia o alguien que les esté al pendiente, porque sí no se pueden dejar tan chiquititos a los niños solos. Sí, la importancia de conocer a tus vecinos también, ¿no? O sea, yo creo que... Hay que hacer una buena amistad con los vecinos y todo. Y también de enseñarles a los niños que hay cosas que no se deben de hacer, que no se deben de tocar, para que ellos sepan. Y que los niños, además, sepan pedir ayuda. Exactamente. Que los niños sepan cómo pedir ayuda a las autoridades, cómo salirse de su casa si es necesario, cosas que sí son bien importantes. Fíjate que ahora que tomamos un curso de primeros auxilios, me sorprendió algo que pensé que yo sabía. Sí. Y le decían, cuando alguien está enfermo, o algo, o un accidente, ¿qué haces? Marcas al 911. Espérame, no es 911. Es 911. Así es. Para que los niños... Los niños sepan. ...sepan marcar 9. Así es. Y digo, wow, espérame. Yo todavía, toda la vida sabía que marca el 911. Marca el 911. Claro. Pero no, hay que educar que es el 911. Así es. Hay que llamar al 911, que ahorita ya nos conecta con todas las autoridades, y que es bien importante porque es un número que es muy sencillo de recordar para los niños. Claro. Y para todas las personas, y que es súper fácil de marcar. Claro. Yo, además, déjame, te cuento que también soy paramédico. Uh, no me digas. Entonces, bueno, sí es súper importante eso, precisamente, el que los niños aprendan los números de emergencia y que los niños aprendan a reconocer una emergencia. Que sepan que no son juegos, que no deben de llamar a los números de emergencia cuando no es necesario. Uno jugar con ellos. Claro, así es. Para médicos, mira. Sí, soy un estuche. Soy un estuche de monerías. Sí. Entonces, si alguien se quiere agregar de Playa del Carmen o a sus oradores, a tu asociación te buscan en Facebook. En Facebook. O algún teléfono. Sí, me pueden buscar en Facebook como true, guión bajo, k de kilo, eh, Playa, trueque, Playa. Claro que sé. Sí, es el grupo de Facebook. Entonces, no es un grupo abierto al público. Nosotros solicitan a agregarse y en automático nosotros checamos a las personas para agregarlas al grupo. También le echan un ojo a ver quién quiere ingresar, ¿no? Sí, sí hay algunas personitas por ahí que... Sí. Creo que como que ponen desorden en el grupo y empiezan a estar peleando y señalando cosas que no tienen nada que hacer. Lo importante es aceptar una amistad que no conoces. Espera, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Sí, de hecho, eso es algo bien importante que siempre les digo yo a mis niños, ¿no? De que, a ver, yo en mi Facebook personal no acepto a nadie que no conozca. O sea, a lo mejor tengo poquitos invitados o poquitos amigos, pero son personas. Los necesarios. Son necesarios, no necesito más. porque a veces es muy difícil el que, como tienes hijos, tienen acceso a la información de tu familia, tienen acceso a dónde van a la escuela, con todo ese tipo de cosas, y volvemos a los temas de seguridad. Exactamente. Entonces, tenemos que tener... Bazar navideño, 22, 23. Hay que ir, hay que ir a Playa del Carmen, pero antes de terminar me gustaría practicar un anécdota rapidísimo cómo conocí a Tania. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Trabajando, uniformada, y me acerco porque quería una entrevista. Bueno, tú estabas ahí conmigo ese día que fuimos a hacer un reportaje y los dos bien propios. Pero me dice ella, bien, es que necesito luego una actividad. Digo, sí, claro, lo que necesites, me marcas, le doy mi teléfono. Y yo dije, ay, nunca me va a hablar, ¿no? De verdad, dije, nunca me va a hablar. Pues sí, me habló la semana pasada y me dijo, oye, digo, padrísimo, ven, vamos a conocer todas tus actividades porque de eso se trata el cuarto de Salimás. Y Cancún Channel está a su disposición si tiene eventos, acciones que hacer y más que nada con un sentido social. Ya sabe que está Cancún Channel. Si tiene amigos talentosos, si tienes amigos talentosos que le guste la poesía, la lectura, pues venga, invítenlos y aquí convivimos para que conozcan las actividades. ¿Va? Tania, gracias. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por escucharme y pues los invitamos a todos a que se unan a Trueque Playa y a que estén pendientes de los próximos sorteos porque vamos a regalar todo lo que nos regalen los emprendedores. Yo me voy a inscribir. Yo voy a entrar. Y en diciembre los corazones se vuelven muy nobles. Entonces sí se halla. Por eso siempre decimos que ojalá el espíritu navideño se vaya todo el año. Que sea todo el año, ¿no? Que todo el año. Sí, que todo el año porque siempre estamos con un espíritu pues muy bondadoso, ¿no? Y es lo que necesita Cancún, playa, pues para... También olvidarnos un poco de las cosas malas. Sí. Desafortunadamente en los últimos tiempos Cancún ha cambiado mucho. De aquel Cancún que conocíamos cuando me tocó llegar todo tranquilidad, todo paz. Pero esperemos que pronto vuelva a la normalidad justo ahora que entran los 50 años, ¿no? Así es. Ojalá que así sea. Tania, muchísimas gracias por venir. por invitarme. Estás realmente invitada a que venga para el próximo año. Para el otro año. Claro que sí. Para ver qué resultados hay de este bazar y pues todas las acciones que tengas como emprendedora las vengas a dar a conocer y que nos dé tips a la cafetería. Claro, claro. Domingo de Cancún en el Contrapunto Noticias. Esto fue todo aquí en este cuarto de sal y más. Nos vemos mañana viernes 20. Mañana viernes tenemos que tener una entrevista bien interesante. No se la pierda porque viene una personita que también nos va a hablar cómo encontrar nuestro yo interior. Cómo encontrarlos a nosotros mismos. Cómo encontrarlos a nosotros mismos desde nuestro interior. Entonces no se la pierdan y aquí los esperamos mañana a las seis y media. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Feliz Aida. Gracias. Igual. Bye.